Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz y muy contenta y en el vídeo de hoy, como habéis visto, es de temática de las oposiciones que la verdad que para lo avanzado que está, avanzado que está septiembre, como que lo he retrasado un poco este vídeo porque tengo pensados varios vídeos relacionados con las oposiciones de qué voy a hacer, tengo pendientes con quién me preparé el año pasado con quién me preparé la parte oral y un poco esas son mis ideas, los objetivos para este curso, qué voy a hacer, muchas cosas entonces no sabía cuándo empezar a hablar de ellas porque, spoiler, estoy muy perdida, muy perdida, muy perdida entonces pues no tengo todavía organizado nada porque es un poco follón este año, este año 2023 las oposiciones es como bombazo estoy muy cansada de las oposiciones y con cero ganas, ¿vale? entonces estoy en lista de interinos, ¿vale? cuando me llaman a trabajar, pues trabajo pero hasta entonces pues mientras tengo la opción de ir preparando temas porque en 2023 va a haber oposiciones de maestros de primaria va a haber, ¿vale? de secundaria también pero de primaria se ha dicho que va a haber ¿cómo? no se sabe ¿cuándo? no se sabe pero he leído por ahí que la convocatoria tiene que salir sobre diciembre entonces no se sabe es que por ahí he visto un montón de cómo pueden ser las oposiciones de si solo temas solo prácticos temas y prácticos no hay cultura si hay cultura no se sabe la parte de la programación que si una unidad que si tal no se sabe entonces que todo lo que se trabaje ¿vale? siempre es un trabajo hecho y un trabajo que va a valer porque te estás como preparando pero ¿cuántas plazas va a haber? en plan máximo 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 vi como 50 y creo que tirando súper para lo alto o sea que es que este año igual hacer o sea prepararse de más y dar de más para 50 plazas hola buenas tardes sabes que es que tienes que tener mucha experiencia bueno es que esa es otra van a contar los méritos no van a contar los méritos es que no se sabe nada entonces empezar a hacer temas porque creo que temas sí que 100% va a haber bueno es que 100% nadie sabe 100% ¿no? pero que si hay temas es como lo más grande entonces ir haciendo temas no sé vamos a ver que cada uno se tome las oposiciones de este año como quiera pero hay muy pocas plazas hay muy pocas plazas y hay mucha gente que no tiene plazas con mucha con mucha experiencia que si cuentan los méritos vale pero es que si no lo cuentan pues o sea si no cuentan estamos todos como en las mismas oportunidades las mismas posibilidades espero que no se me esté yendo la luz y me vaya a quedar yo aquí como un fantasma pero bueno eso ¿cuál es mi idea? pues a ver acabas en julio acabas lo de la programación presento muy buena nota tal me quedo en interinos y pues al principio o sea acabas y sigues en un subidón porque con la nota que has quedado estás más arriba o más abajo en la lista hombre si estás muy abajo en la lista pues igual tienes un poco de bajón me voy a sentar bien pero quedando en una posición yo considero muy buena en la que he quedado pues sigues a tope entonces empiezas a buscar temarios empiezas a buscar qué hacer al año que viene qué hacer al curso que viene pasa agosto o sea pasa julio lo que falta de julio todo agosto te plantas en septiembre y dices ¿y ahora qué amiga? no sé este año me lo voy a tomar muy light muy light muchísimo o sea para las poquísimas plazas que hay no considero que tenga que dedicarle mucho tiempo ¿vale? o sea sí hay que dedicarle tiempo porque 25 de más tal pero estudiar como tal de decir me voy a pegar la matada del siglo aunque sea los dos últimos meses perdona o sea no entonces bueno motivación ahora mismo la verdad que muy poca muy poca porque hay muy pocas plazas entonces ahora imagínate que dicen que no cuentan méritos pues mira igual cojo y me doy caña ¿sabes? parto de la base que en 2019 me apunté a una academia en septiembre no me empecé a preparar hasta febrero y desde febrero hasta junio estuve al mil por mil ¿vale? y vamos ya sabéis mi rutina de estudio me levanto a las 6 y me acuesto a las 12 en ese año en este año que ha pasado en 2022 me apunté en septiembre estuve hasta julio paso las dos fases y y me quedo en interinos ¿vale? estudio lo que hay que estudiar o sea no sé que este año no lo voy a dedicar a estudiar no me niego entonces lo voy a dedicar para coger experiencia para que para el siguiente año me cuenten méritos y ya está pero motivación igual que el año pasado que era hay muchísimas posibilidades este año que esa motivación está enterradísima en plan no hay muchísimas posibilidades hay muy 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 pocas entonces no sé o sea que nada eso eso os cuento eso os cuento de qué voy a hacer este año que básicamente es poco a poco ¿vale? no me he apuntado a preparador no me he apuntado a ninguna academia de momento no he comprado ningún temario estaba hablando con una amiga de comprar un temario pero al final pues no me convence del todo y no sé como hay legislación nueva que entra que no entra en eso sí que necesito un poco una guía una guía digo de alguien que me guía alguien que me diga tal pero no sé no sé no sé es que ese es mi dilema no sé no sé qué va a pasar entonces también tengo un poco como la fecha límite de saber qué es lo que voy o no voy a hacer cuando salga la convocatoria cuando salga la convocatoria entonces digo vamos o sea presentarme me voy a tener que presentar sí o sí ¿vale? cómo voy a ir de preparada o no dependerá de qué pidan o qué no pidan o qué cuente o qué no cuente en la convocatoria y como eso solo lo sabremos cuando salga que se supone que sale en diciembre pues hasta entonces voy a estar muy light muy light porque por ejemplo septiembre el 14 empieza Tiago la adaptación al cole y esos días va a estar o sea va a ser periodo de adaptación a tope y no me voy a poner a levantarme o sea voy a tenerme que dedicar a Tiago y Fin no voy a dedicar a levantarme temprano solo para ponerme a rehacer temas ni nada que igual luego cuando ya esté adaptado en octubre cojo y digo venga organizo y me pongo a dos semanas un tema o algo y muy ligeramente o hacer esquemas visuales para que luego los últimos meses o cuando salga la convocatoria yo que sé es que no tengo ni idea o sea resumen de este vídeo estoy lost espero no ser la única que esté lost ¿vale? porque otros años como que más o menos bueno es que en realidad todos los años hasta que no sale la convocatoria no se sabe los que van a pedir pero más o menos entonces pues en esas estoy en esas estoy que no estoy en ninguna así que nada si por favor tenéis las mismas inquietudes me lo podéis dejar en comentarios si sabéis algo más que yo me lo podéis dejar en comentarios cualquier tip consejo o relacionado con las oposiciones me lo podéis dejar en comentarios tengo el instagram de las oposiciones que está parado porque voy subiendo ahí los vídeos y las actualizaciones de que he subido un nuevo vídeo y tal pero de momento como no estoy haciendo nada de oposiciones de nada relacionado con estudio todavía pues no he empezado ahí entonces nada pero podéis contactarme por ahí porque igual veo los mensajes que me mandáis y estoy hablando con varias de vosotras o sea que sin problema y nada un besito enorme y hasta el próximo vídeo los vídeos que he dicho al principio que tenía ideas que hacer por si queréis que diga alguno más o que haga alguno más yo encantadísima de la vida la verdad con quien me he preparado con quien me preparé el año pasado con quien me preparé la parte oral que al final lo preparé con lo preparé de manera más intensiva por otra parte relación diferente a con quien me preparé la parte escrita que más que más que más que más mis objetivos de este curso cuando tenga objetivos porque tengo objetivos y luego había pensado que si llega el momento en el que me ponga cien por cien cien por cien o sea me ponga a decir venga vamos a hacer las oposiciones poquito a poco o tal pues si establezco un calendario de cómo me lo voy a preparar pues comentaroslo compartirlo con vosotros si lo queréis hacer también y nada eso hacerlo como como cada mes hacer un update de tema oposiciones y de ir contando que me pongo más de lleno con las oposiciones pues vídeos relacionados con las opos más a menudo y contándoos cómo va el proceso espero que sepáis que las opos también tienen un lugar en este canal y y nada un besito hasta el próximo vídeo no me enrollo más así que bye bye mua